La conquista del espacio Houston, tenemos un problema. El Apolo 13 había despegado desde Cabo Kennedy el 11 de abril de 1970. Los tres astronautas de a bordo, Fred Hayes, Jack Swigart y Jim Lovell, eran ajenos a la grave situación que se produciría inesperadamente durante el lanzamiento. Los dos motores de la quinta etapa funcionaban perfectamente, pero la llamada oscilación de Pogo había empezado a sacudir el coelte. Una vibración vertical de los motores que había pasado inadvertida, pero que podía aumentar hasta romper la etapa. En respuesta, los sistemas automáticos detectaron erróneamente una presión baja en el motor central y lo apagaron. Eso redujo las oscilaciones y probablemente evitó daños graves al cohete y un fallo catastrófico. Para compensar la pérdida del motor en ese momento crítico, la tripulación aumentó el tiempo de encendido del otro motor. La siguiente inserción translunar se realizó sin fallos, y el módulo de mando Odyssey y su compañero, el módulo lunar Aquarius, emprendieron su larga ruta hacia la Luna. Era el 13 de abril. Iba a entrar el último turno de noche en el centro de mando, y la tripulación se disponía a descansar. Estaban a 321.000 kilómetros de la Tierra. Los líquidos se comportan de forma extraña en microgravedad. El oxígeno líquido a presión tiende a desplazarse en la dirección contraria a la que viaja y a espesarse. En el interior de los tanques hay una pala que mueve los líquidos, manteniendo así la presión y dispensando un flujo regular. El tanque número 2 de oxígeno tenía una serie de problemas que contribuían a un inminente desastre. El termostato del tanque se había estropeado cuando durante el montaje en tierra se conectó al sistema de bajo voltaje. Eso causó una lectura errónea de la temperatura. El resultado fue el calentamiento del tanque, elevando la presión muy por encima de lo normal. Cuando Jack Swigart accionó el interruptor para remover el oxígeno de los tanques, se produjo un cortocircuito, incendiando el aislamiento de teflón. El calor aumentó la presión interior del tanque más allá de los límites de seguridad y explotó violentamente. La explosión arrancó un panel lateral de la nave quedando expuesto al vacío. Dañó los tanques de oxígeno cercanos y las baterías de combustible y estropeó los sistemas del módulo de servicio. Los astronautas se percataron inmediatamente de que había sucedido algo anormal. Pensaron que habían colisionado con un meteorito y se puso en marcha la alarma. Los tanques de oxígeno del módulo de mando no solo proveían del aire para respirar, sino también el combustible para las baterías, que generaban la electricidad para la nave. La NASA había triplicado todos los sistemas, pero los astronautas se dieron cuenta enseguida de que los tres sistemas habían fallado. Había ocurrido algo grave y corrían un gran peligro. El tanque de oxígeno 1 perdía y vertía el oxígeno que le quedaba al espacio. Eso afectaba la trayectoria y a la orientación de la nave y el sistema automático del Apolo encendió los impulsores para corregir el problema. La tripulación y el control de tierra observaban sin creer que habían fallado todos los sistemas. Jim Lovell empezó a evacuar la tripulación del módulo de mando al acuario y pidió a Fred Hayes que iniciara los procedimientos para el funcionamiento del LEM, de su computadora y de los sistemas de acondicionamiento. El módulo de mando se abastecía de electricidad de una batería, pero estaba reservada para la reentrada cuando el módulo de servicio fuera lanzado y tenían que conservarla. Control de tierra recomendó desprenderse totalmente del módulo de mando, algo que no se había considerado antes. Se planteaban muchas preguntas y estaban preocupados porque no sabían si podrían reiniciar los sistemas en vuelo. Mientras, Jim Lovell empezó a pasar los datos a la computadora de navegación del módulo de mando. Sin ellos, la nave podría perderse sin ninguna orientación. Tenía que convertir las cifras e introducirlas en la computadora de navegación del LEM. Finalmente, los tres astronautas se apiñaron en el módulo lunar de dos plazas y se deshicieron del módulo de mando. El LEM era su salvavidas. Tenían electricidad y aire para respirar, pero quedaban preguntas sin responder y eso les preocupaba. El Apolo 13 estaba en apuros. Iban directos hacia la luna, alejándose de la Tierra en una nave espacial averiada y con poco tiempo para decidir qué hacer. El comandante Jim Lovell sabía que había perdido su oportunidad de caminar sobre la luna. Su misión ahora era sobrevivir y todo estaba en su contra. Los medios de comunicación ya se habían enterado y su atención se volvía hacia la luna. Boletín de noticias de la ABC. La nave espacial Apolo 13 ha tenido graves problemas con una avería que podría provocar que la misión en la luna termine antes de tiempo. Los medios interrumpieron su programación y emitieron en directo todo el incidente. Por el momento, los astronautas continúan intentando solucionar el problema. Un último informe dice que la nave espacial está funcionando con la electricidad de una sola batería. Todo el equipo innecesario ha sido desconectado. Lo que haremos hasta que americen es concentrarnos en cualquier cosa de la que dependan sus vidas y evitar más accidentes, porque por ahora no podemos hacer otra cosa. La NASA tenía que hacer un milagro si no quería perder a sus astronautas ante la audiencia de la televisión. La gente del control de Houston y todo el mundo unían sus mentes para averiguar qué había ocurrido y, lo más importante, cómo solucionarlo. Se decidió hacer un encendido que los trajera a la Tierra en una trayectoria de regreso libre, dejar la nave rodeando la luna y hacer un encendido que los devolviera a la Tierra. La maniobra necesitó una corrección menor que normalmente realizaba el motor principal del módulo de servicio, pero que estaba fuera de uso. La única alternativa era el motor de descenso del LEM. Era mucho más pequeño y diseñado para bajar a la superficie lunar, no para propulsar la masa de dos naves espaciales que se impulsaban con varios encendidos. Sin embargo, era la única esperanza. El motor del LEM funcionó bien, impulsando a ambas naves a su nueva trayectoria hacia la luna. El problema era ahora el suministro para el largo viaje a casa. El sistema de aire a bordo del Acuarius estaba diseñado para dos hombres y dos días, y no para tres y tres días. Era toda una apuesta. Tenían suficiente oxígeno para respirar, pero tenían que racionar la electricidad y el agua. Para conservar la electricidad, los astronautas tuvieron que apagar todos los sistemas que no fueran esenciales, y la nave empezó a enfriarse a temperaturas de congelación. El agua para la tripulación la producían normalmente las baterías de combustible como subproducto de la producción de electricidad, y si las baterías no funcionaban, el agua escasearía. Esto provocó otro problema. Swigart contrajo una infección del tracto urinario que le causaba fuertes dolores y dificultades. En la Tierra, el equipo de la NASA y los astronautas trabajaban sin descanso, haciendo planes por adelantado por si había más obstáculos que solucionar. Los niveles de dióxido de carbono del Acuarius que los tres hombres estaban soportando durante tanto tiempo eran peligrosamente altos, demasiado altos, y el aire podría ser letal. Unos aparatos especiales que contenían filtros de hidróxido de litio que limpiaban el aire y extraían el CO2 ya no funcionaban. Los filtros del LEM habían funcionado en exceso y habían superado los límites. Los filtros de recambio estaban en la etapa baja y eran inaccesibles para la tripulación. Los filtros del módulo de mando que se cambiaban diariamente durante el vuelo eran cuadrados y los del LEM eran redondos. Los ingenieros de la NASA estuvieron ideando un sistema y dijeron a los astronautas que tenían que hacer un agujero para conectarlos con los redondos. Los ingenieros se pusieron a trabajar frenéticamente y utilizando sólo lo que tenían a mano los astronautas montaron un sistema que permitiera que los filtros cuadrados del módulo de mando pudieran conectarse al sistema del LEM. Era un procedimiento difícil y poco ortodoxo pero factible y no tenían tiempo para más. El dióxido de carbono dejó de ser un problema. El LEM water gun Mientras el LEM daba la vuelta a la luna el motor fue usado una vez más para aumentar la velocidad de la nave para el viaje de regreso. La tripulación tenía que esperar pasando frío y a oscuras sin apenas comunicaciones con la Tierra con poca agua y comida fría sin saber a ciencia cierta qué sucedería. La espera destrozaba los nervios. Había dos obstáculos que debía superar el control de Tierra. Era necesario otro encendido del motor para alinear la exacta trayectoria de la nave para la inserción en la órbita terrestre. Si se alejaba demasiado de la ruta correcta la nave podría rebotar en la atmósfera y volver al espacio demasiado baja por el otro lado y podría incinerarse. La corrección debía hacerse manualmente. Otro de los problemas fue despertar de su letargo al módulo de mando para la reentrada y regreso a la Tierra. El frío ambiente de a bordo había empapado los paneles de control por la condensación y temían un cortocircuito. Ken Mattingly que se había quedado en Tierra a causa del sarampión trabajaba en un simulador para preparar la lista de tareas y procedimientos para la importante y compleja operación. La tripulación consiguió aumentar la potencia conectando un cable desde el LEM al módulo de mando para utilizar el amperaje que quedaba en la batería del LEM. Se hizo el crucial encendido del motor del LEM. Los tres tripulantes participaron en el procedimiento en pésimas condiciones e hicieron un trabajo excepcional. No fueron necesarias correcciones posteriores hasta poco antes de la reentrada y hubo que desprenderse de los módulos de servicio y el lunar. Luego había que poner en marcha el módulo de mando. La nave estaba cerca de la Tierra, quedaba muy poco tiempo y en la NASA y en particular Ken Mattingly procedieron al encendido del módulo con la cabina helada y sus limitadas fuentes de electricidad. El procedimiento fue un éxito. La tripulación agradeció el ligero retorno a la normalidad y se preparó rápidamente para la fase final de su misión. Entonces llevaron a cabo otro procedimiento no estandarizado y se desprendieron del módulo de mando antes del amerizaje. Los astronautas maniobraron para girar la nave y ver cómo se alejaba el módulo de servicio. Todos se sorprendieron al ver los grandes daños que había sufrido. Poco después la tripulación liberó su balsa salvavidas el módulo lunar Acuarios. Levantó una gran expectación en todo el mundo. El módulo de mando del Apolo 13 empezó a descender hacia la atmósfera. Pensaban que tal vez el escudo térmico de la nave que debía protegerles al entrar en la densa atmósfera no funcionaría. ¿Habría sido dañado por la explosión? Sin comunicación por radio la tripulación de tierra y el resto del mundo contuvieron la respiración esperando señales de que la nave había conseguido desplegar los paracaídas. Ok, LOS de que la nave Poco después, el 17 de abril a las 6 de la tarde, hora local, la nave Apolo cayó en medio del Pacífico con un perfecto amerizaje. Gracias a la valentía de los tres astronautas y a la tenacidad y el talento de la gente de la NASA, se había evitado un desastre en el espacio. Fue un éxito a pesar de los fallos y los mínimos márgenes de seguridad. La atención del mundo se centró nuevamente en el programa espacial y se demostró que no todo era rutina, que los vuelos espaciales eran empresas peligrosas. Desde el comienzo, la exploración de espacio ha sido una aventura peligrosa. La viaje de Apolo 13 dramatizó sus riscos. Se comprobó que el crítico fallo del tanque de oxígeno a bordo del Apolo 13 fue un extraño suceso. Los fallos de los componentes en otros vuelos espaciales demostraron ser mucho más letales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!